Y es que... No, 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 no sé, no sé, no sé, no sé. Saludo a Darby. Saludo a Darby. De lo mío, Darby, está frío. Personal, lo quiero mucho a Darby. Neto. ¿Cómo, cómo, cómo empieza este tema? Para tratar de ayudar lo más que puedo. Señores, David Ortiz. Una gloria del béisbol. Disfruté mucho de David Ortiz porque, aunque ustedes me vean con una gorra de los Yankees, yo soy de los Boston. No, no, nada de eso. ¿Sabes qué hizo esto? Esto me lo hizo voltear, ¿entendés? Porque esto es anti-Yank. Nada de eso. Entonces, yo siempre he sido de Boston. No, es que tú no puedes salir de Boston y ponerte una gorra de los Yankees. No, es que está bonita la gorra. No, 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 no es que es bonita ni nada de eso. Ustedes vienen con una gorrita azulita. Es con un tono fanático, entonces. Yo no me pongo nada de los Yankees. Entonces, David Ortiz, Neto, es un tipo que es muy posible, pero muy posible, será Salón de la Fama. Pero se está metiendo en unos líos de farándulas que no lo veo bien. Primero fue con el maestro, con fulano, con... No lo veo bien. Siguiendo el juego a la gente que está. Sí. Siguiendo el juego a la gente. No lo veo bien. No lo veo bien. Yo creo que usted es demasiado grande para estar metiendo esta vaina de la farándula. Ahora busco un caso con Mía Cepeda. Oye eso. Entonces, está discutiendo como con cosas que no tienen sentido, porque el maestro es que usted no sabe que hacer nada, porque el maestro es loco, el maestro te dice de todo, te entra a tiro y después te pide disculpas. Mía Cepeda cuando está en el suelo. No, porque yo no sé para qué maestro activa la boquita de Mía. Porque cuando activa la boca de Mía, lo que hace es que dice cosas, o sea, como ella es. Fue a Mía Enguata, Mía Enguata. Entonces, ahora dice, según él... Está en el video. ¿Podemos ver el video? No, 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 no. No lo ponga, me acuerdo de él. Dice cosas que no van. Mía Cepeda dice que una persona... Oye, ¿cómo es que esta gente habla? Que una persona, que ya esa persona salió y dijo que no, que mentira. Le dijo que David Oti le había dicho a esa persona, mira, me gustó ver a Mía y me motivé como hombre. O sea, que se motivó. Oigan eso. Dije que lo excitó. Dije que ver a Mía, dije que a él lo excitó. Entonces, esa fue la forma que Mía le respondió a David. Le mencionó de que es infiel. Le mencionó que se junta con malos pasos. Le mencionó un regalo de cosas. ¿Qué es que David lo dijo? No, 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 no. Ese engendro, ese hombre, ¿por qué hombre? Sí. Ese hombre... No vamos a insultar, vamos a respetarlo, vamos a respetarlo. No, no, yo no voy a insultar, no. El hombre mío Cepeda. Mío Cepeda, ok. Siempre busca como un motivo para llamar la atención, como una farada. Pero la verdad es que si la fue David que empezó, suelta a esa gente en banda. No, es que ese hombre también... En los cuartos pone a la gente loca. David como que es la cuarentena. Los cuartos es, los cuartos pone a la gente loca. No todo el mundo está preparado. Margaro no está preparado para tener el cuartos. ¿Tú entiendes lo que te digo? Es decir... A ver, puede ser neto que como está trancado... ¿Quién? David. Pero con todos los cuartos que ese hombre tiene, yo no saliera... Saliera de vez en cuando. Dios le dio la oportunidad a él. Entonces sigue lo mismo. Ahora una discusión con esta gente. El maestro. El maestro. Ahora con Mía. Mía Cepeda. Ahorita cogía masa. ¿Cómo es? A Jesús Gil. Jesús Gil masa. Ahorita discute ahí también. Oye. Ay, 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 ay. David es fuerte. David Ortiz. No, David lo que tiene que asustar es eso de farándula. David tiene que estar quitado. David un hombre... Señores, la gente ama a David Ortiz. Metiéndose en ese tipo de problemas. David tiene que cogerlo tranquilo. No, voy a comenzar a buscar chisme con Mía. Dime con Mía. Dime tú con Mía. Que eso no tiene sentido. Mía es una persona que vive de eso. Que Mía tiene su programa. Es su negocio. No, porque el comentario de él fue basado en que la televisión dominicana se está perdiendo. Y que cómo va a ver a Mía presentando su parte en la mañana. Yo entiendo que esa opinión de David puede tener un poquito de razón. Pero el problema es que es Mía. El problema es que es Mía. Y dice Mía, Mía en cualquier cosita. Y Mía le va a sacar una película. El problema es que Mía se pone esa lícara por la mañana. Y tú no puedes mirarle la cara. ¿Qué es lo que hay que mirarle? Hay tres personas que tú no lo puedes mencionar en las redes. No, hay tres personas que tú no lo puedes mencionar en las redes porque de una vez te hacen una película y te dicen de todo. Te responden con todo y menudo. No, no, un lío. Un lío increíble. El maestro. Ay, ay, ay. Si mencionaste al maestro, el maestro nos dijo a nosotros. Dije, ¿quién lo conoce? En la publicación de Alupop. ¿Sabes qué al maestro le gusta? Tendría que enseñármelo para yo cogerlo con él. Esa es una. Y la segunda persona que le gusta, que si tú le dijiste algo, te va a responder de una vez, Tóxico. Sí. Tóxico es heavy, es un ejemplo a seguir, pero tú sabes que Tóxico es de mucha corta. Y la tercera persona, que si tú sabes que si le dijiste una cosita así, es mía. Ah, falta otra. La tora. Mencionaste la tora. Entonces, David. La tora le han regalado un sonido. A la tora. A la tora. Le han regalado un sonido. Le han regalado un sonido. Porque son personas que usted no le ve ningún tipo de talento. Eh, pero la tora baila y habla y de todo. Eh, ¿qué habla, qué? No habla al neto. Que cobra sin trabajar en gobierno. Pero tiene gracia. ¿Cuál gracia? Y a manda fuego. ¿Pero cuál gracia tiene la tora? En su programa, Néstor, porque ella cae bien. ¿Pero cuál? No me digas que cae bien una mujer sin escrúpulos. Esta vaina me tiene a mi loco ya. Sí, pero claro. Vamos a ver quién sea piada. Pide una vaina de esa de la tuya. A ver a la tora, la tora. Yo te voy a traer uno de esos. A ver si te sirve. La tora tiene un problema. Que la tora, esa es su forma. ¿Usted entiende? Yo lo respeto. Yo lo que digo es que hay personas que usted no puede mencionar. Yo lo que digo es que aquí hay talento en este país que no le dan la oportunidad. En... Ah, pues tú estás hablando lo mismo de David. Espérate, que no le dan la oportunidad a la tora. Vamos a ver, ¿a quién tú pones en el tiempo de la tora, en el programa de la tora? ¿Quién tú pondrías de estos jóvenes que están en la televisión? Un programa de la tora. Es que la tora, primero no está en Televisión Nacional. ¿Cómo que se dice este tipo de televisión? Local. UHF. Algo así que se dice. ¿De la Cacúa? Ah, no. Que como que no es televisión limitada. O sea, no es telemicro, ni telesistema, ni cosas así. Lo que haga la tora a mí no me interesa. Lo que haga a mí, a fulano, no me interesa. Sí, pero que no. Yo lo que digo es que David tiene que controlarse y dejar de buscarse el movimiento. Es sí, hombre. Yo te vine en Hawái ahora mismo, en Hawái, por ahí. Sí, pero ese hombre que se te sabe. Yo me da mentito aburrido, compro un PS5. ¿Cuál es el último PS? El PS4. Sí, pero también él tiene su razón. También él tiene la razón, también. Sí. A mí hay que jalar el capítulo, que debe estar mostrando lo que ella muestra por la mañana con esa licra que ella se pone. ¿Tú entiendes? Neto. Entonces, que eso no... Neto, neto. Lo que yo te digo es que David puede hacer su crítica, pero no mencionar nombre. Porque si menciona nombre, le van a responder. También voy a tener la razón. Él puede decir, la televisión ha caído. Ya. Claro. Porque, oye, que el Pachá también le respondió. Oye. El Pachá. Franklin Mirabal le respondió. Pachá. ¿Tú vas a entender? Pachá tiene que rogarle a Dios. Ajá. El Pachá. Tiene que rogarle a Dios, hincado, que el candidato del partido de turno gane. Que gane. Porque se le apaga la mecha ahí mismo, porque hablan de más. Bueno. Bueno. El Pachá. La Tora. Neto. Let will. Sobre. Tora. La Tora. Gracias.